señor José Gallardo ministro de transportes y comunicaciones, estimados colegas, señor ministro de educación en representación del ministro Jaime Saavedra, de licencia por algunas horas por enfermedad, al igual que nuestra ministra de cultura, Diana Álvarez, por lo cual no están con nosotros en esto en este lanzamiento de la campaña que busca cultivar nuevos hábitos en materia de cultura vial. Señores de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, señores del sector privado, señoras y señores presentes en este lanzamiento de esta campaña dos mil catorce. Para el Ejecutivo, como bien lo ha señalado Pepe, para el presidente Ollantumala, que participó del lanzamiento de esta campaña en su versión del año dos mil trece, y también del año anterior, es importante, porque como bien lo señalaba el representante del empresariado, una campaña necesita de un liderazgo, que es representado por el titular del sector de transportes y comunicaciones. Requiere también el compromiso de todas las partes, y por eso la importancia de esta ceremonia, y Pepe, te felicito, porque has hecho participar precisamente donde está la base de una revolución educativa en materia de cultivar nuevos hábitos de cultura vial, que es en los niños y niñas. Celebro que en esta ceremonia, en esta campaña de seguridad vial, en esta promoción e impulso de los valores de respeto, de solidaridad, de convivencia ciudadana, hayamos premiado a nuestros niños y niñas que a través del arte nos han manifestado la importancia precisamente de que el cambio empiece por nosotros. Cambiar de actitud empieza por nosotros, y ellos a través de la majestad de sus dibujos, de esta expresión de arte, nos han hecho saber que ellos también están comprometidos desde muy temprana edad, con la educación que sus padres, desde la cuna, les van inculcando en materia de nuevos hábitos de cultura vial. Es allí donde debemos apuntar este lanzamiento de campañas, desde la niñez. La alianza estratégica, junto a los padres de familia, viene desde las escuelas, y esto tiene que seguirse promocionando, por eso celebramos también que se integre, como siempre, han estado dispuestos a colaborar con nosotros los medios de comunicación, representado en este caso por Marcelo Cunio, la sociedad de radio y televisión, porque este mensaje tiene que propagarse a lo largo y ancho del país, como lo hemos venido haciendo durante la gestión del presidente Ollantumala, porque esta cultura de valores tiene que revertir esas estadísticas. No puede ser posible que en el Perú cada año se susciten 90 mil accidentes. Ese es el promedio. 90 mil accidentes en el Perú, producto precisamente por actitudes imprudentes como la que nos han señalado los spots. La imprudencia en el exceso de velocidad, la imprudencia de maniobrar equipos móviles cuando estamos manejando un vehículo, la imprudencia que también viene no solamente del chofer o del conductor de un vehículo, sino del peatón, de no respetar las normas de tránsito. La imprudencia que viene de ingerir alcohol cuando se sabe que uno va a manejar o porque también va a transitar y posiblemente el alcohol no le permita advertir las señales de tránsito y se produzcan estos accidentes. Esos comportamientos tienen que cambiar y esta estadística de los 90 mil accidentes al año lamentablemente enlutan a 3 mil hogares porque son 3 mil personas las que fallecen producto de estos accidentes de tránsito. Ya sea porque el accidente se produzca a través de las carreteras que nos interconectan con todo el Perú o ya sea por los accidentes interurbanos. El asunto es que cada año lamentablemente 3 mil familias ven la pérdida de sus seres queridos. Estos accidentes de tránsito no reconocen edad, no reconocen clase social y es por eso que nosotros tenemos que hacer una campaña de prevención. En cultura vial nosotros también protegemos la vida. La vida es el valor más importante de nuestra sociedad, lo reconoce así nuestra constitución política. Nosotros la defendemos inclusive desde la edad del concebido, pero también en materia vial tenemos que proteger la vida y para proteger la vida es necesario erradicar ciertos patrones de conducta que los adquirimos desde niños porque el niño está pendiente de lo que hace el papá o la mamá, porque el niño siempre va a tomar como referente la conducta de sus padres o de sus hermanos mayores, porque ese niño cuando sea adolescente y adquiera mayoría de edad y obtenga su licencia de conducir, sabrá que desde niño le señalaron que cosas no debe hacer, ya sea como conductor o como peatón. No es broma, esas estadísticas son trágicas y queremos ver, Pepe, cómo acabamos el dos mil quince, cuando estemos en el lanzamiento de la campaña de cultivar nuevos valores en materia de seguridad vial, cambiemos de actitud dos mil quince, cómo cerramos esas estadísticas, no más muertes a nivel de las tres mil personas, ojalá siquiera, Dios mediante esas cifras fueran cero, tolerancia cero en materia de muertes por accidentes viales. Por eso, que además de estar fomentando y cultivando estos valores en materia de seguridad vial y de la convivencia ciudadana, hoy también hemos asistido a la premiación de conductores, de choferes, porque son ellos los que en el manejo de un vehículo pueden decidir la vida y la muerte de forma masiva de todos los que le acompañan. Ellos han sido reconocidos por estas empresas privadas que dentro de su capítulo de responsabilidad social acompañan al gobierno en esta campaña. Saludo, en verdad que ustedes se integren a esta, con un compromiso social que se siente y que se vive, y estos choferes están haciendo la diferencia. Pepe me compartía hace algunos minutos la buena nueva que dentro de poco va a lanzar desde su sector una escuela superior de conductores, de vehículos. Escuela superior, carambas, Pepe, vamos avanzando. Por tanto, esta campaña cubre todos los protagonistas, los medios de comunicación, las empresas privadas que nos apoyan en su capítulo de responsabilidad social, los niños y niñas desde las escuelas, los maestros de aulas, los adolescentes y las personas mayores de edad que ya conducen vehículos, o que en su condición también de peatones, tienen que respetar las normas de tránsito. Cambiemos de actitud. La convivencia ciudadana pasa por respetar todo tipo de normas, y las normas de tránsito hacen también la diferencia entre la vida y la muerte. Mucho caló una campaña en las décadas anteriores, que era la de ponerse el cinturón de seguridad, y mucho caló la campaña del respeto por la luz roja. Y caló. Porque aun cuando sean las altas horas de la madrugada, y estamos frente a una luz roja, y sepamos que no tenemos delante una autoridad de tránsito, la respetamos. Y al comienzo fue difícil imponer el civismo de colocarse el cinturón de seguridad, porque ese es proteger precisamente la vida del conductor. Fue difícil. Se tuvieron que imponer sanciones pecuniarias, es decir, multa, hasta la pérdida del brevete, que es la licencia que te autoriza a conducir vehículos. Fue difícil, pero se logró. Y ahora ya no es necesario incidir en eso. Lo que ahora queremos hacer es que esta convivencia ciudadana apunte desde la niñez a no ser imprudentes en este tipo de comportamiento. Y que sean nuestros hijos e hijas quienes desde el hogar nos digan, no lo hagas mamá, no lo hagas papá, no lo hagas hermano, te puedes matar. ¿Cuántas veces tenemos oportunidad de ir a fiestas? Y también una campaña que hay que resaltar que ha sido de gobiernos anteriores, que es del amigo elegido. Cuando uno se va a un compromiso social, se elige siempre a una persona responsable, si es que es la que tiene que conducir el vehículo, que los debe llevar nuevamente a sus destinos, es decir, a sus casas. Eso debe seguirse cultivando. Y esa persona tiene que sentirse importante para ese círculo de amigos o de familiares de que ha sido elegido por determinado perfil. Eso tiene que cultivarse desde la casa, en las escuelas, en los institutos superiores, en esta escuela superior que saldrá desde el seno del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, desde las universidades, en los centros de trabajo, en todos los espacios y trincheras donde desarrollemos acciones, cambiemos de actitud. ¡Sí podemos! No más tres mil muertes en el Perú. Hagámoslo desde ahora. Empecemos por nosotros. Feliz lanzamiento de esta campaña, José, y seguimos para adelante. Palabras entonces de la primera Najara, quien ha sido enfática en revertir estas estadísticas, tener tolerancia cero, y ha mencionado también que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones pronto implementará una escuela superior de conductores. Continúa entonces esta ceremonia de lanzamiento de la campaña Cambiemos de Actitud. Una responsabilidad compartida entre varios ministerios. Reescuchemos. Al Consejo Nacional de Seguridad Vial, para ese fin, invito al señor Pedro Fernández, que es director de AENOR Perú, para hacer entrega de la certificación. AENOR es la Asociación Española de Normalización y Certificación, una entidad privada sin fines de lucro, con presencia en Chile, Perú, Brasil, México, Panamá, Ecuador, entre otros países. En el Perú, AENOR tiene vigentes 81 certificaciones. Muchas gracias al señor Pedro Fernández. Es la certificación UNE ISO 39001, herramienta que permita ayudar a las organizaciones a reducir y en última instancia eliminar la incidencia y riesgo de las muertes y heridas graves derivadas de los accidentes de tráfico. Este enfoque puede permitir un uso más efectivo del sistema vial desde el punto de vista de los resultados deseados. La foto de rigor. Ahí está la certificación UNE ISO 39001. Ahora invitamos a la Premier, a los señores ministros, y a los representantes de las empresas en instituciones participantes al acto de compromiso, y luego a la fotografía oficial. En primer término, el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, por favor. Adelante. A este lado. Ahí le van a indicar, ministro, gracias. Al lado de abajo, por favor. Porque este es un esfuerzo multisectorial, ¿no? La campaña Cambiemos de Actitud, no solamente tiene que ver con el Ministerio de Transporte, sino con todas las carteras. Ahí está Alonso Segura, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas. Ministro Daniel Urresti, por favor. Adelante, el ministro del Interior. El ministro del Interior dice, presente en esta cruzada. Cambiemos de actitud. Están colocando, entonces, cada uno de los ministros que participan en esta campaña, el logo de su ministerio en un panel que está compuesto de diferentes nombres, tanto de empresas privadas como de ministerios, de todos los actores que participan de esta campaña. Es el turno del ministro de Justicia, Daniel Figalo. Invitamos ahora al ministro de Salud, Aníbal Velázquez Valdivia. Por favor, ministro, adelante. Salud también se une, entonces, va a colocar este logo representativo en un círculo, parte de este panel que representa las acciones que se van a tomar en esta campaña 2014 que busca reducir el número de accidentes de tránsito, una cifra bastante alta en nuestro país que se registra a diario. Recordemos, son doce ministros, un viceministro y la premier quienes participan en esta ceremonia y posteriormente participarán del consejo de ministros en unas horas culminada esta ceremonia. Es el turno de Piero Gessi. Es el turno de Magani Silva, la ministra de Comunicidad y Turismo, que nos ha prometido que se ha ponido el turno. Cada ministerio, entonces, al unirse a esta campaña, es responsable de tomar acciones, de compartir en realidad responsabilidades para reducir cifras, evitar accidentes y promover los ejes temáticos que se han planteado, una campaña que incluye spots y tiene un planeamiento estratégico para llegar al público objetivo, tanto peatones como conductores, porque obviamente la responsabilidad es de ambos. Ahora, a mí como Gessi, ministro de Vivienda, Construcción y Sañamiento. Perdón. Una foto especial para la ministra Silva, por favor. Gracias al ministro Gessi. Es el turno de la ministra de la mujer y poblaciones vulnerables, María del Carmen Comonte Durán. Vamos a repetir entonces los cinco ejes temáticos que ya ha recalcado el ministro José Gallardo Cú. Estos ejes temáticos que además tienen mensajes educativos y spots de prevención son el exceso de velocidad, la ingesta de alcohol, la imprudencia de los peatones, el uso de equipos móviles, es decir, celulares al manejar y el viaje seguro, el control en carreteras. Estos cinco ejes temáticos son los que se están poniendo ahora en la mesa para poder enfocarse directamente a mejorarlos, a cambiarlos para poder reducir las cifras de accidentes, las cifras de víctimas. Y es por eso que todos los ministros que tenemos en pantalla de diferentes carteras se han puesto literalmente la camiseta para poder ser parte de este cambio de actitud. Bien, al parecer ya están todos, falta la premia. Invitamos a la presidenta del consejo de ministros, Ana Jara Belajes. Y con la premia se completa ya la participación de los ministros en este panel didáctico, simbólico en realidad, al colocar el nombre de cada ministerio y de cada una de las empresas privadas. Es un compromiso el que realizan para difundir la campaña, tomar acciones desde sus ministerios. Participan entonces la ministra de la mujer, Carmen Omonte, el ministro de Energía y Minas, Elodoro Mayorga, de la producción, Pedro Gessi, de salud, Aníbal Velázquez, del interior, Daniel Urresti, de transportes, el anfitrión, José Gallardo Cun, la premia, Ana Jara, el ministro, Alonso Segura, de Economía, de Justicia, Daniel Figalo, de Agricultura, Juan Benítez, de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, de Vivienda, Milton Bongese, de Inclusión Social, Paola Bustamante, y el viceministro de Educación, Flavio Figalo. Todos ellos ya están con las camisetas en manos, representativas de esta campaña, Cambiemos de Actitud, lanzada en estos momentos desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el Cercado de Lima. Javier Manzanares, presidente ejecutivo de Telefónica del Perú. Hiroshi Yonenaga, presidente ejecutivo de Toyota. Brani Zabala, presidente ejecutivo de Corporación Adelante, en Perú. Es la foto, es la imagen de todos los ministros que se han sumado a esta campaña, por supuesto que los que se encuentran ausentes, como la ministra de Cultura, otros ministros se han disculpado, sin embargo, esto no significa que no sean parte de esta campaña. Gustavo Gómez, gerente legal de Latina. En estos momentos es el turno, entonces, de la empresa privada, de los representantes de empresas privadas y de canales de televisión, que se están sumando, por supuesto, a difundir estos spots, a contribuir con que esa campaña llegue al público objetivo. Canales de señal abierta que están sumándose a esta campaña. Es el turno de la presidenta de Teleperú y de Radio Nacional. Estamos presentes también en esta campaña. Jorge Baca, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Robert Capuñay, gerente del grupo caribeña. Radios, canales de televisión, prensa escrita y, por supuesto, ministerios sumados a esta campaña. Repetimos este lanzamiento de Cambiemos de Actitudes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. la gerente general de Rutas de Lima. Lucio Cancho, del comité de importadores y comerciantes de vinos y licores de la Cámara de Comercio de Lima, que también se presenten la campaña, al menos haya que haya que decir que no pierdo espada de la política. No me he olvidado, con bronce de oro, cómo no. El ministro de Transportes y Comunicaciones del anfitrión de esta ceremonia, José Gallardo Pú. Y este es el último logo en este panel de la campaña y, por supuesto, lo coloca el anfitrión, el ministro José Gallardo Pú, encargado de la promoción de esta campaña, del planeamiento, junto a todo su equipo técnico de esta cartera. Una foto que sin duda quedará para el recuerdo y juntos verán los resultados tras el lanzamiento de esta campaña que desde ya se pone en marcha, una campaña que incluye spots televisivos, estrategias desde cada ministerio, compromisos de las empresas privadas, de los medios de comunicación también. Y se espera que la Premier pueda dar algunas declaraciones en estos momentos. Vamos a intentar conversar. Bien, concluye la campaña. concluye la campaña o la presentación de esta ceremonia de Cambiemos de Actitud. Vamos a conversar entonces, estamos con el ministro José Gallardo Pú, precisamente el anfitrión de esta campaña. Ministro, ¿cómo estás? Estamos en vivo para TV Perú. Sin duda ha sido un esfuerzo conjunto, compartido, para poder hacer esta acción y lanzamiento de la campaña. Sí, buen día. Efectivamente, como sabemos, los accidentes de tránsito le imponen a las familias peruanas un alto costo todos los años. Hay un número alto de accidentes, hay un número alto de fatalidades, hay una serie de efectos que se generan en nuestras familias por todos estos accidentes. Como gobierno, tenemos una estrategia de ir mejorando la infraestructura vial, he mencionado hoy día nuestro objetivo de tener concesionada toda la Panamericana, y la idea es que con la concesión vaya a venir la segunda calzada, que es una estrategia para no tener accidentes, sobre todo los de tipo fatal. Sin embargo, las cosas que hacemos no son suficientes, si es que no se produce un cambio de actitud en todos y cada uno de nosotros, de controlar ese instinto que a veces nos lleva a ser imprudentes como conductores, como peatones, a veces manejamos mirando un celular, eso tiene implicancias terribles. Entonces, la idea es sensibilizar a la población para que vayamos progresando también en esta dimensión de la cultura vial. Parte de esta campaña son los spots, los mensajes. ¿Qué más implica esta campaña, digamos, en otras áreas? Yo creo que lo lindo de esta campaña es que es una asociación, una alianza de todos. ¿Quiénes han participado hoy día? Participa naturalmente el gobierno, han venido 13 ministros de Estado, han venido instituciones del sector público, pero también muchas empresas privadas, ¿no? Con su política de responsabilidad social, que vienen ayudando con su política de responsabilidad social al objetivo de tener una cultura vial. Han estado aquí empresas importantes en el país, como Telefónica, como Bacus, ha estado la Cámara de Comercio, por nombrar algunas de las empresas que están participando de esto. Hemos tenido también una premiación de niños que han participado en concursos en los cuales van desarrollando el arte y a través del arte expresando su preocupación también por el tema de la seguridad vial. Entonces, aquí estamos todos juntos, la empresa privada, el sector público, las familias y las distintas instituciones que conforman todo este sistema. Muchísimas gracias, ministro. Continúo, entonces tienen una reunión en el Consejo de Ministros y vamos a conversar ahora con el ministro Daniel Urresti.